Donde se pueda la pasamos. Dale. Oye. La segunda tarima como que pega un zapatazo en la cola. Me cagaste. La segunda tarima como que pega un zapatazo en la cola. La segunda tarima como que pega un zapatazo en la cola. Bueno, Gastor. Baja, acuesta la bici y la esperanza que va a pasar por arriba. Baja. 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 Baja.